6 de la mañana Nos vamos a Sri Lanka 5 minutos después Hemos llegado al aeropuerto Vamos a pegar un rickshaw Que se llama de otra manera Y con el rickshaw vamos a ir A la parada de autobús Que nos llevará a Negongo El primer sitio donde vamos Ya estamos en el primer rickshaw De Sri Lanka Está muy limpio Está muy limpio Este es el autobús que nos lleva Desde Katunayake Que es el nombre de la ciudad Onde se encuentra el aeropuerto Para ver lo que nos muestra Nos ha parado justo aquí en la parada de autobuses Y vamos a buscar ahora el autobús Que nos lleva a la playa Es el 109 109 Uno no trago Negongo Beach Negongo Beach Buscando el autobús Hay que dar vueltas siempre, si no es la emoción. Nos ha parado el autobús aquí en la avenida esta y queremos que la rescuas estambienta. Bueno, vamos a una que se llama Satchalmish, porque vemos que es por aquí cerca.